El programa se llamó Construyendo Puentes, se hizo en todas las localidades de la provincia de Río Negro y acá en Bolsón, dependiente del Consejo Escolar, también tomamos el Bolsón, el Manso, que corresponde también como zona al Consejo Escolar, y Ñorquinco. Entonces empezamos a realizar actividades como en las tres localidades. En Bolsón, solamente con chicos de la escuela secundaria, y en el Manso y en Ñorquinco nos permitieron también incluir a estudiantes de las escuelas primarias. Bien, así que, qué interesante para poder hacer actividad física durante el verano, además un verano muy particular, que las familias, muy pocas han salido de vacaciones realmente, porque es un año complejo en lo económico y en lo social, y con el tema del virus también, muchas familias cuidándose, así que una buena propuesta para las familias y para los niños. Sí, realizamos propuestas, la mayoría, al aire libre, acá en Bolsón, realizamos actividades de trekking, de escalada, de rappel, tuvimos la posibilidad de ir al Cerro Perito Moreno y caminar por el glaciar, y hacer un rappel en la nieve, y recorrer los distintos escenarios naturales que tenemos acá en Bolsón. En Ñorquinco se trabajó sobre alfabetización digital, dibujo, pintura y murales, y en el Manso estuvieron trabajando dos talleristas, una que realizó actividades con arcilla y de arte, y la otra, actividades recreativas y deportivas. Muy bien, así que bien. Participaron alrededor, sí, alrededor de 100 estudiantes, participaron acá en la región, y bueno, obviamente todos contentos, tanto los talleristas como los estudiantes, de poder reiniciar las actividades, tanto físicas como culturales. Claro. Ah, también se realizó un taller de bombo y percusión, en la Casa del Bicentenario, ahí con apoyo del municipio, y ya que estamos, aprovecho para agradecer también al municipio de Ñorquinco, que nos prestó las instalaciones, a la Comuna del Manso, y también agradecer a los chicos del Cerro Perito Moreno, que nos atendieron muy bien y colaboraron para que todos podamos subir en las aerosillas. Bien, bueno, así que todo un trabajo, digamos, en conjunto, como vos mencionás, importante, porque si no es re difícil desarrollar estos proyectos, ¿no? Sí, hay que coordinar bastantes cosas, y más en este contexto en el que estamos de pandemia, conectar con todos y que estemos todos de acuerdo, y utilizar los protocolos, y ir todos para el mismo camino, ¿no? Todos hacia adelante, avanzando, se pudo llevar a cabo bastante bien, cumpliendo los protocolos, trabajando al aire libre, así que la verdad, muy contentos todos por haber trabajado estos dos meses de verano, enero y febrero, comenzamos el 11 de enero y terminó el 19 de febrero el programa, con posibilidades de que se continúe durante el año, así que estamos a la expectativa de ver de dónde salen los fondos para poder darle continuidad a todos los profes y los chicos que también se quedaron con ganas de seguir con las actividades, ¿no? Claro, me imagino, porque conocieron actividades que seguramente nunca pudieron realizar por cuestiones de, bueno, en muchos casos niños que viven en la zona rural que no tienen acceso a talleres, actividades, y es muy interesante esta forma, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, lo que hicimos acá en Bolsón, con materiales específicos de escalada, que son muy costosos, está bueno tenerle y darles esta oportunidad a los chicos, y también aclarar que las actividades fueron 100% gratuitas, nadie tuvo que pagar nada y nada, está todo subsidiado o sostenido a través del programa Construyendo Puentes. Claro. ¿Y este es el primer año que se pone en marcha este programa? Sí, primer año, en diciembre nos convocaron para ver si podemos llevar adelante el programa en las diferentes localidades, dijimos que sí, pero bueno, en muy poquito tiempo tuvimos que organizar muchas actividades y poner adelante y en marcha diferentes escenarios, ¿no? Y era bastante difícil ingresar a las escuelas o utilizar espacios cerrados, por eso que también acá decidimos, y teniendo los escenarios naturales que acá tenemos, dijimos, bueno, es una buena posibilidad para avanzar en esto, y la verdad, muy contentos todos con los recorridos que hicimos y conocimos. Bien, así que ahora esperan, Julio, a ver qué pasa este año, si en otro momento del año se puede seguir concretando este proyecto. Sí, cuando nos den el ok, convocaremos de vuelta a los talleristas y le daremos inicio a las actividades, y tal vez con algunas propuestas nuevas también, dependiendo, porque, por ejemplo, si hicimos actividades al aire libre, ya después viene el frío, ahí vamos a tener que ver de qué manera lo podemos llevar adelante, pero siempre con la idea de realizar actividades para los estudiantes de las escuelas. ¿Los talleristas tienen que inscribirse aquí en el consejo? ¿Cómo lo manejan? Lo manejamos con los talleristas que veníamos trabajando en otros programas del ministerio, y los que estaban de acuerdo y querían realizar las actividades, ahí por ese lado encaminamos, pero vamos a ver qué disponibilidad tenemos económica para ver cuántos talleristas se pueden contratar, y por ahí más adelante larguemos alguna publicación o algo donde convoquemos propuestas, y, bueno, estudiarlas, ver un poquito si son factibles o no de llevar adelante, y, bueno, ahí avanzar en eso. Gracias.